La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Mensaje dominical. Visita del señor Arzobispo a la Sierra Norte. Apoya al Seminario Palafoxiano. Encuentro juvenil en el Decanato de Amalucan. Preparémonos para la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Vamos con la información. El Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, el pasado domingo, desde la Catedral Angelo Colitana, a unos días de culminar el año litúrgico, nos invitó a empezar a prepararnos, a mantenernos fieles, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Finalizaremos nuestro año litúrgico cristiano. Qué bueno que siempre que terminamos el año, celebremos a Cristo como nuestro Rey. Y el Señor nos invita a mantenernos fieles a Él, a pesar de todo, de todo lo que estamos viviendo. La enfermedad, la muerte, la violencia, la inseguridad, la injusticia, la pobreza, el desempleo. No sabemos ni el día ni la hora, pero estamos seguros que Él llegará con poder y majestad y hará participar de su gloria a todos sus fieles. Visita del Señor Arzobispo a la Sierra Norte Los días 16 y 17 de noviembre, el Señor Arzobispo, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa y los vicarios episcopales territoriales visitaron la Sierra Norte y se reunieron con sacerdotes de comunidades como Xochitlán, Jonotla, Nausontla, Yancuitlalpan y Zacapuáxtla. Tuvieron momentos de diálogo, oración y convivencia mismos que refuerzan los lazos de fraternidad sacerdotal. Apoya al Seminario Palafoxiano Como parte de un proyecto de autosustentabilidad y sostenibilidad, el Seminario Palafoxiano tiene a la venta lechuga orgánica que fueron cultivadas en el invernadero del seminario, con un precio de 30 pesos la pieza. Usted puede hacer sus pedidos mandando un mensaje directo a la página de Facebook del seminario y acudir a la recepción en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, entrando por la puerta de la 44 Norte y Avenida Morelos, Colonia El Porvenir. Encuentro Juvenil en el Decanato de Amalucan Para celebrar la víspera de la Fiesta de Cristo Rey, la Pastoral Juvenil del Decanato de Amalucan invita a todos los jóvenes a participar de su encuentro juvenil que tendrá lugar el sábado 20 de noviembre en la Parroquia de Jesús Buen Pastor, Unidad Habitacional Rivera Anaya. El encuentro dará inicio a las 4 de la tarde, habrá temas, dinámicas, momentos de reflexión y culminarán con una velada de oración a las 7 de la noche, misma que puede seguir a través de su transmisión en la página de Facebook Parroquia Jesús Buen Pastor La Rivera. Preparémonos para la Fiesta de Cristo Rey del Universo En este mes celebramos la Fiesta de Cristo Rey del Universo y por esta razón la Parroquia de Cristo Rey Valle del Sol nos invita a participar el sábado 20 de noviembre, después de la celebración eucarística, tendrán la procesión en autos con el Santísimo y pasarán por todas las calles de la comunidad para bendecir los hogares. El domingo 21 de noviembre las misas dominicales estarán en los siguientes horarios, 8, 9 de la mañana, 1 y media y 6 de la tarde y también 8 de la mañana y 6 de la tarde habrá una kermés con venta de antojitos. La comunidad se ha organizado para llevar a cabo todas las actividades bajo los más estrictos protocolos de sanidad. Asimismo la Parroquia de Cristo Rey Los Fuertes, el 21 de noviembre la fiesta se celebrará en la parroquia y el horario de misas es 8 y 11 de la mañana, 1 y media y 7 de la tarde. Esta última será presidida por Monseñor Tomás López Durán, Obispo Auxiliar de Puebla. Conferencia sobre el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, mejor conocido como La Villita, para celebrar los 490 años de la presencia de Nuestra Señora de Guadalupe y Los 300 años del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe nos invitan a participar en 12 pláticas que se realizarán una vez cada mes iniciando con la primera plática el día 8 de diciembre a las 7 de la noche. Usted puede participar de manera presencial o de manera virtual en la plataforma de Google Meet o por su transmisión en la página de Facebook Caballeros de Colón. Cabe resaltar que desde el 28 de octubre se está realizando el Rosario de las 46 estrellas del Manto de la Virgen de Guadalupe a las 5 de la tarde. También puede participar de manera presencial o seguir la transmisión. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.